de una, porque el día de hoy vamos a estar jugando Evil Noon, gente. Esperen un momentito que también vamos a empezar en la otra plataforma. Fans, ahí está, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo están, chicuelos? Hola, Emanuel, ¿cómo te va? Bienvenido. Oye, ¿por qué no puedo leer tanto el chat, eh? Este me sale súper chiquito, nada más puedo leer uno solo. Ahora sí. Carla, saludo, Emanuel, saludo. Bienvenidos a todos los que están entrando por ahí. Rige el saludo. ¿Cómo están? Ahora sí los puedo leer muy bien, eh. Lidia, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenido, David. Bienvenido, Giovanni. Friendolor, segundo. Bienvenidos a todos los que están entrando. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo directo el día de hoy, eh. ¿Cómo la están pasando? Cuéntenme. El día de hoy vamos a estar jugando un jueguito de terror, chicuelos, eh. Vamos a estar jugando el día de hoy un jueguito de terror. Saludos a Juan. Bienvenido por ahí. El panita Juan, que es suscriptor del canal. Bienvenido. Ey, ¿cómo están? Demasiado chat, demasiado, eh. No puedo leer el chat. Demasiada locura. Se acaba de formar ahora, eh. Pues, gente. Jueguito de terror. Arturillo, dímelo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal su día? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Miren lo que vamos a jugar el día de hoy, chat. El día de hoy vamos a estar jugando un jueguito llamado Evil Noon. Miren esta señora que está aquí. ¿Sí han visto a esta señora? ¿Ah? ¿Han visto a esta señora? ¿Quién conoce a esta señora? Diga yo en el chat. ¿Quién conoce a esta señora? Se viene juegazo, eh. Se viene juegazo. Digan yo en el chat. Los que conocen a esta señora. Que le falta un diente, por cierto, eh. Miren, eh. Le falta hasta un diente y todo, eh. Yo dicen por ahí. Yo creo que la mayoría, eh. Yo creo que la mayoría los conoce. La conoce. Es Noon. Evil Noon. Gente, porque el día de hoy. El día de hoy vamos a estar jugando Evil Noon, chicos. La monja malvada. Esto va a ser una locura, eh. Me estoy comiendo una pizza que viva. Dicenlo por ahí. Eso, eso. Cómete una pixita mientras ven mi directo. Y disfrútenlo, gente. Ya saben, recuerden. Lo primero que tienen que hacer es dejar su like. ¿Ya dejaron su like? Siempre hago la encuesta, eh. Se me olvida ponerla antes. ¿Ya dejaron su like? Ya. Si ya dejaron su like, ya podemos empezar el directillo el día de hoy. Y espero que se lo disfruten. Bienvenidos a todos los que están. Dejen su like. Colaboren ahí con la causa. Y vamos a darle a Evil Noon. Evil, quiero que me saludes primero. Saludos a Rip. Saludos a todos, chicos. Saludos. A ver. Nueva partida ya. Ok. Confirmar. No sé qué está pasando aquí. Personalizar el nombre. Sí, quiero personalizar el nombre. Me quiero llamar... Roberto. Le voy a poner mi nombre verdadero, eh. Felicidades. Su hijo ha sido seleccionado para participar en forma gratuita en el nuevo campamento de verano. Campamento de verano de la monja asesina, eh. Madre mía, eh. Con nuestro mejor ciudadano y atención, su hijo vivirá en un verano inolvidable. No, estoy seguro que sí, eh. Estoy seguro que sí. Mírala, mírala que feliz se ve. Mira que feliz se ve, chicos, eh. Feliz nada, Roberto. Dificultad normal, jugar. Vamos a darle. Esto va a ser de loco, eh. Mi primo dice que es un avión. No, no, no. No se crean aviones, eh. Ojo. Ojo que esto empezó. ¡Paulita! Ojo que esto empezó, eh. Empezó bien. Vamos a ver qué pasa. Ajá. La monjita cantando. Yo no sé para qué está cantando la monja esta, pero bueno, está cantando ahí. Está haciendo... Ok. Ya me está dando miedo, eh, chat. Ya me está dando miedo, eh. Ya me está dando miedo. Bien, pero... Esto no es el campamento feliz que me dijeron. Esto de feliz no tiene nada, eh. What? Oye, esto de feliz no tiene nada. Ya empezamos mal. Empezamos por ahí. Esto de felicidad no hay... Aquí yo no veo la felicidad por ningún lado, eh. Tengo que ser... Tengo que portarme bien. Soy Roberto y voy a ser bueno. Gente. ¿Por qué puse mi nombre aquí, eh? Escapa al colegio antes de que... Eh... Sister Meir, la monja malvada te atrape. What? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, chat. ¿Qué? ¿Me puedo esconder aquí, no? Ah, mira. ¿Qué me...? Oye, ¿y por qué es...? Ay, ay. ¿Vieron lo que estoy viendo yo, chat? ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? Ay, sangre. Ay, papá. Mala pinta si tiene, eh. ¿Una figurita? ¿Para qué esta figurita? No sé. ¿Cómo la suelto? La partí. Me voy a esconder. Va a venir, va a venir seguro, eh. Ay, mamá. Dime que no viene, ¿verdad? Va a venir la monja loca, eh. Seguramente va a venir la monja loca. Ya empezamos mal, eh. Mira, mira, mira. Tiene un martillo en la mano. Tiene un martillo en la mano, eh. Creo que la cagué. Voy a cerrar la puerta. ¿Qué es esto? Acabo de coger un... ¡Viene para acá, viene para acá, viene para acá! Creo que viene, creo... Paso de largo, paso de largo, chat. Paso de largo. Ok. Yo estoy viendo todo para ver qué es lo que encuentro aquí, pero... Ok, paso de largo, paso de largo. ¿Y cómo salgo de aquí? Ah, mira, una rejilla. Uy, sonó la rejilla. Ella no viene para acá, ¿verdad? No, ella no viene para acá. Ella... Ella no viene. ¿Verdad que no, chat? No va a venir, ¿verdad? La cagué, pero la cagué tremendo, dice uno por ahí. Pero, ¿por qué? Ey, chicos, todo el mundo dejando su like y síganme los que no me sigan, eh. Los que no me han seguido, ¿qué esperan? Madre mía, son otra vez la rejilla. Me voy, me voy, me voy, chat, me voy. ¡Ey! ¡Eursain, ¿cómo te va, mi pana? Gracias por esos cinco euros. No sé por qué no sonó la alerta, eh. Tiene que sonar la alerta. Espérense, 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 espérense. ¡Eursain, ¿por qué no sonó la alerta? ¡Qué raro! Tiene que sonar la alerta, eh. ¡Ahí está, ahí está, mi pana! Gracias por esos cinco euros, eh. Recuerda que se pueden hacer miembros del canal, chicos. Si se mete por ahí, dice Paolita. ¿En serio, Paolita? No, yo no creo. Por este lado no creo que se meta. Yo me acuerdo que jugué a este juego, pero no me acuerdo ya, eh. ¡Cristo Rey, por favor, ayúdame, Cristo! ¡Cristo Reventor, ayúdame! ¡Sácame de esta, por favor! No me joda que viene. ¿Viene? ¡Ah, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio! ¡No me vio, no me vio, no me vio! ¡No me vio, no me vio! ¿Me voy de aquí, chat? A ver. No sé para qué son los libros esos. No sé qué... ¡Ay, ay, ay! ¡Viene para acá! No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. ¡Mierda! ¿Me vio o no me vio? ¡Se va, se va, se va, se va, se va. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Una virgen! ¿Pero qué hay en las virgen? ¡Vamos a quedarme aquí, eh! ¡Uy! ¡Viene para acá! ¡Ay, se ha metido para acá! ¡Pero esa tipa, qué cosa! ¡No estoy en un baño! ¡Me está siguiendo la monja! Aquí no me ve, aquí no me ve, aquí no me ve. Aquí estamos a salvo, ¿verdad? Dime que estamos a salvo. ¡Dios mío! A ver. Mi mamá cuando no le contesto, dice uno por ahí. Si se mete por acá, no, ya sería el colmo, eh. Si se mete por aquí ya sería el colmo, eh. No, no viene, no viene. ¿Qué es lo primero que tenemos que encontrar? ¿Qué es lo primero que tenemos que encontrar? Chico, a ver. No, no da miedo. Miren eso nada más. No da tanto miedo, eh. ¡Ah! ¿Qué es esto? No tengas miedo. Hay formas de escapar aquí. Antes que tú, muchos más niños han sido engañados. Para venir a este compadre, puede ayudarte. Consejo, hasta el final guíate por las marcas de mis manos azules. ¡Ah! Otro niño dejó marcas. Y dice que me guíe por la... Ah, no, estoy haciendo bulla, eh. No sé qué tengo que hacer aquí. Pero... ¡Ay, Dios mío! Ahí viene. Va a venir, chicos, va a venir. Tengo un fusible. ¡Ay, va a venir para acá! Oye, ¿qué hago con este fusible? Tengo un fusible. Ok, voy a juntar... Esperen, sé. Tengo un fusible. ¿Qué hacemos con el fusible? No sé. Pero algo hay que hacer. ¿Ok? ¿Me vio? ¡Me vio! Me va a comer. Nah, me comió. Me comió, chat. Me va a comer. ¡Me va a comer ahí! Tengo que escapar. Aquí no me ve, aquí no me ve, aquí no me ve. Me escapé, creo que me escapé. Creo que me escapé, eh. ¡No me jodas! La vieja viene para acá también. Pero esa vieja que tiene, brother. ¿Qué le hicimos nosotros? Me voy a meter aquí. Aquí hay ratas. Si no sales de tu escondite, dice... No, 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 no. Dime que no me vio. Me escapé. ¡Nos escapamos, chicos! ¡Nos escapamos de la vieja loca! ¿Y ahora? ¿Qué onda? Sí, yo me acuerdo, Paolita, pero ya se me olvidó, ya. ¿Y ahora no se va? ¿Ah? Bueno. Ahora la vieja no se va. Perfecto, buenísimo. Quédate ahí toda la vida, vieja loca. ¿Pero qué es esto? ¿Y ahora por qué no se va? ¡No! Pero. ¿Pero qué es esto? ¿Y ahora por qué no se va? Oye. No, no se va a ir, chat. No se va a ir. ¡Se buggeó! La caja de fusibles. Ok. Plan B, chicos. Voy a salir. ¡Se teletransportó! ¡Es Goku! ¡Se teletransportó! ¿What the f... Ok, chicos. La caja de fusibles, ¿dónde está? ¿Dónde está la caja de fusibles? Aquí arriba hay algo, ¿eh? ¡Oh, mira! Aquí hay algo. ¡Cruza el puente! ¡Mira arriba! Después de cruzar el puente... ¡Mira la caja de galletas! ¿What? Esto no lo puedo abrir, ¿eh? Parece que necesito una llave para abrir eso. Ok. ¿Dónde está la caja de fusibles? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Quiero que todo el mundo busque tutoriales. Y me ayuden en el chat. ¿Ok? ¡Vamos! Todo el mundo buscando tutoriales ayudándome en el chat. Voy a ir por acá. Por acá no hay nada, chat. Ay, Dios mío, me da miedo esa voz. La voz de la tipa me da miedo, gente. ¿Esto qué cosa es? Una virgen. No sé. Espérense. Yo sé dónde está, pero ¿dónde está? ¿Está en el piso de arriba o en el piso de abajo? Tenemos que buscar la caja de fusibles, chat. ¡Hala! ¿Qué está haciendo? ¡Rezando! ¿Eso fue una virgen? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene, eh! ¡No, ahí viene! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Está arriba! ¡Abajo de la caja de fusibles! ¡Arriba! ¡Arriba! Todo el mundo me dice abajo. A ver, arriba. Me dicen muchos arriba, eh. Ok, vamos para arriba, vamos para arriba. Varios me están diciendo que para arriba. Vamos a hacerle caso a mis suscriptores. Esto es para esconderse. Arriba. 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 ¡Ay! ¡Me vio! Me vio. Me va a comer, me va a comer. No sé dónde estoy, eh. Me va a comer, 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 me va a comer. ¡Ay, chico, me va a comer! ¡Mira la caja de fusibles ahí! ¡Ahí está la caja de fusibles! ¡Me escondí dónde estaba la caja de fusibles! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ahí viene! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La tengo súper cerca, eh! Si no la ves, no existe, ¿verdad? Si no la vemos, no existe. ¡Si no la ves, no existe! ¡Si no la ves, no existe! ¡Si no la ves, no existe! ¡Está atrás de mí! ¡Si no la ves, no existe! ¡Qué susto, gente! ¡Se fue! ¿Para qué jale esa palanca? Esto va a colocar los fusibles. Ok, me faltan uno, dos fusibles más. Con dos fusibles puedo encender una puerta. Ok. Misión. Recuperar lo fusible. Vamos, vamos bien. Todo el mundo dejando su like. Todo el mundo dejando su lequete, vamos. Me va a comer. ¿A quién va a comer la vieja loca esa? A mí no, eh. ¡Que me cómalos! Ah, mentira, no voy a decir osería porque... Después me banea. Mira, otro fusible. Encontré otro fusible. Así de rápido, eh. Así de rápido soy yo, chat. Sí, así. Así de rápido soy. Me faltaría uno solo. Un fusible más. Un fusible más, eh. Un fusible más. Espera, es que estoy concentrado. Intentando ver todo lo que hay por acá, eh. No me joda. ¡Salió del piso! ¡Subió al piso! Ahí viene. No, me va a comer. Si bien trae por aquí, estoy muerto, eh. ¡Tengo el último fusible! ¡Soy el mejor! Acabo de encontrar el último fusible. Espérense, chicos, que estoy muy asustado. Ya va, ya va, ya va, ya va. Espérense, 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 espérense. Concentradísimo, eh. Acabo de encontrar el otro fusible. Lee mi comentario, dime, Pao. Espérense, espérense, espérense. Uno está en la cocina, otro en el comedor. Y el último en una habitación de la mosga. En esa caja, pon lo posible. Ok. Listo, Pao. Listo. Mira que Pao me ha ayudado bastante a pasarme los videos, eh. Ah, allá arriba, abajo. Soy buenísimo, dice. Se va, se va, se va, se va. Eso, vete, vete, vete. Vete, vieja loca, vete. Vamos a entrar por acá. ¿De dónde era? Era por acá. Ok. Soy buenísimo, eh. No me digas que viene, eh. Ok, pusimos lo fusible. ¿Y ahora? ¿Dónde puedo guardar la partida? ¿La partida se guarda sola o cómo es la cosa, gente? Ey, tapá la pantalla, chicos. Todo el mundo dejando su like, vamos. ¡Espan de corazones! Hola, Gustavo. A ver, toco esto en la palanca. ¿Y qué activó eso? ¿Y qué se supone que hizo eso? Bueno, no sé, hay que seguir ese cable. No me digas que viene. No me digas que viene. No me digas que viene. Uf. Corre, 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 corre. Creo que escapé. Escapé, lo hice. La puerta ha hecho mucho ruido, dice. ¿Y ahora pa' dónde? ¿Escapamos, no? Oye. ¿Pa' dónde es? ¿Por acá? ¿Qué es eso? ¡Ahí viene la monja! ¡No, monja! ¡Alejate de mí! ¡Alejate, monja! ¡Alejate, monja! Va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. ¿Y ahora? ¿No puedo subir por ahí? Me escondo aquí. Aquí no me ve, ¿verdad? ¡No, joda! Pero esta tipa tiene ultra instinto. Me le escapé. Huevo, soy el mejor. Si me quedo aquí no me ve, ¿verdad? Si me quedo aquí no me ve. ¡Me le escapé! Soy demasiado bueno escapándomele. Si me quedo aquí no me ve, ¿verdad? ¡Saluda a esa gente linda de Venezuela! Que está viendo el video de Acción Baby. Decime hola, Leonel. Leonel, ¿qué pasó? Esto es en vivo. Se fue la tipa, se fue. ¿O dónde está? ¡Ah, mira! Abrió la puerta. Abrió una puerta ahí. Está metida por acá, ¿eh? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué es esto, amigo? Diosito, ayúdame, por favor. ¡Que viva Cristo Rey! ¿Y ahora para dónde? Esto está cerrado aquí. Tiene un candado. ¿Y esto aquí qué cosa es? Vamos bien, ¿eh? Vamos súper bien, chicos. La idea es que no nos atrape, ¿eh? Bueno, eso es lo que yo intento hacer, que no nos atrape. ¿Ahora qué hay que hacer, chat? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Para dónde ir? No sé. Mira, aquí hay unas tablas. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay cositas, ¿eh? Hay. Escucho ruido, ¿eh? Está cerrado por acá. No sé, voy a ponerme a abrir puertas, porque... Mira, aquí hay algo también. Necesito algo para abrir eso, ¿eh? Por lo que veo. A ver, voy a buscar algo, una palanca o algo. Que no sé dónde está la palanca. Tengo que salir al patio, pero ya salí... Ah, salir al patio, ok. Ok, ¿y en el patio qué hago? A ver. ¿Cómo salgo al bendito patio? Aquí me pide un código. Me está pidiendo un código ahí, ¿eh? Baño, el baño, gente. Voy a hacer popó. ¡Guácala! ¿Qué es eso, brother? Aquí alguien se fue en diarrea, ¿eh? Aquí. Ese está limpio, chicos. Eh, gente, no vean, por favor. No vean. Ok. Tápense los oídos. Hola, Nelly. ¿Cómo te va, linda? Tápense los oídos y los ojos que voy a hacer popó, chicos. Ok. Ahí voy. ¡Listo! Ya salimos fresquitos, ¿tú ves? Así sí provoca jugar. Porque a este lado no hay nada. A ver. Bueno. Había papel, gente, ¿eh? No me limpie. Se me olvidó limpiarme, ¿eh? ¿Cómo te va, Nelly? ¿Todo bien? Que suena así. Ok. ¿Para dónde será, chat? Ahora sí estoy perdidísimo, ¿eh? Creo que aquí no hay un mapa. No hay nada. Dicen que tengo que salir para el patio. Pero aquí no estoy en el patio. Me imagino que tengo que buscar la salida en otro lado. Ay, ay, ay. Crují el piso. En estos juegos así, estilo Granny, cuando cruje el piso, corre. Volvió a crujir el piso. Mira. ¿Qué es esto? Esto es un escondite aquí. Dice que mire arriba. El techo está roto. ¡Ay! Por poco me ve. Está ahí afuera, ¿eh? Por poco me atrapa, chat. Mira. No faltó nada para que me atrapara, ¿eh? El techo está roto, dice. Podría golpearlo con algún objeto largo. ¿Con qué objeto largo puedo golpear? ¿Una escoba? Un palo o algo. ¡Mira! Algo brill... Voy a esconder, gente. Creo que viene, creo que viene, creo que viene. Mira, arriba, después de cruzar el puente, entra del colegio para... Un homenaje que van a hacer por un cantante. Dice, muy bien. Haciéndole el trabajo, baby. Apunte a viajar. ¡Oh! Ya dije, gracias, Paulita, por la ayuda. Mira, arriba, ya, ya, ya. Ya lo vi, Paulita, ya lo vi. ¿Qué es con esto? Golpeo el techo, ¿no? Ahí va. Bien. ¡Mira la palanca! Ahí está la palanca, pero va a venir la bruja, ¿no? A ver. Tenemos la palanca, chicos. ¿Y ahora qué? ¡Ven a mí! ¡Esta bruja es peligrosa! ¡No! ¡Señora, señora! ¿A dónde corro? ¡Señora, cálmese! ¡Cálmese! ¡Cálmese, señora! ¡Cálmese, señora! ¡Señora! ¡Esto es un internado de monja! ¡No, está loca! ¡Corre! ¡Señora, cálmese! ¡Ella no viene para acá, ¿verdad? ¡Lucy viene! ¡Ay! ¡Oh, Señor! ¡Ay! 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 ¡Puta madre! ¿Quién me mandó a venir para acá? ¡Ya, señora! ¡Está más loca que una cabra, eh! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Me va a comer, chicos! ¡Me va a comer en cualquier momento, eh! ¿Para dónde me escondo? ¡¿Dónde me escondo?! ¡¿Dónde me escondo?! ¡¿Dónde me escondo aquí?! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Atrás del piano! ¡Aquí no me ve! ¡Aquí no me ve! ¿Verdad? ¡Aquí no me ve, chat! ¿Verdad? ¡Cuidado! ¡Aquí no me ve! ¿Cuándo vas a jugar el juego que me gusta ver que juegas? ¿Cuál, Nelly? ¿Cuál? ¿Cuál, Nelly? ¿Cuál jueguito? Está al lado. Está aquí al lado, eh. Está cerca. No sé dónde está, pero está cerca, eh. Está cerca, eh. Hay que tener cuidado. Me va a comer, chicos. Me va a comer. Ok, vamos, vamos. Vamos para acá. Hay que abrir esto. Va a venir. Cuando esa bulla va a venir, eh. Te lo dije que iba a venir. ¿Dónde está? ¿La escucho? Ahí viene. Ay, 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 ay. Dime que no me vio. Dime que no me vio. Está atrás del piano, eh. Me vio. Señora, cálmese. Hablemos, hablemos. Tú y yo. Señora, por favor. Déjeme en paz, vieja loca. Ah, el de Michael Jackson. El de que hace... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Un violín. ¿Para qué toca el violín? Señora. Ahí estás. Cálmese, cálmese, señora. ¿Qué estás haciendo? Ven conmigo. Sí, sí. Ya voy por ti, ya. Tome. Te regalo eso. No, la caja de galletas está cerrada. ¡No! No, no, no. Me vas a comer, chico. Me vas a comer. Me vas a comer. Salí para el patio. No sé ni para qué. ¿Y esto qué cosa es? Nah. Aquí no viene, ¿verdad? No viene para acá, ¿verdad? Dime que no viene para acá. ¿Para acá no viene? ¡Sí viene! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Estoy loco! ¡Me tiro! Me ha metido un palazo en la cabeza. Me ha metido un palazo en la cabeza. Madre mía, no me digas eso. La caja de galletas. Ya, ya, ya. Tienes que tirar desde arriba. La caja de la chimenea. ¡Uh! Tengo que portarme bien. Soy Roberto. Voy a ser bueno, dice. Ok. ¡Mirá dónde me mandó! ¡Legísimo, eh! Hay que tener cuidado, va a pasarlo rápido, chico. Hay que tener sumamente cuidado. ¿Por qué le...? ¡Ay, mírala ahí! No me jodas. Está ahí la bruja esa. Y si viene para acá, ¿dónde me escondo? Se fue, dime que se fue. Se fue, se fue para allá abajo, se fue para allá abajo. Ok, ok, ok. Vamos bien, vamos reguete bien, eh. Ey, chicos, todo el mundo dejando su like, apoyando el directo, vamos. ¿Qué suena así? ¡A la madre! ¡Qué miedo! No, me voy de aquí. Me vio. A ver por dónde va a subir y me voy por el otro lado. Vienes por acá, ¿verdad? Me piro. ¡Vieja loca! ¡Me piro! ¡Yo estoy más loco que tú! ¡Persígueme loca, persígueme! ¡Si me atrapas! ¿Quién está más loco, chicos? ¿Ella o yo? ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo la caja de galletas, eh, por lo menos. ¿Qué es esto? Por acá no es. Por acá no es. Tengo que buscar la salida como ahorita hice. Es por acá, ¿verdad? Sí. Qué susto, pensé que eso era algo. Tengo que tirar la caja desde aquí arriba. ¿Vamos? ¿Desde dónde tiro la caja? ¿Desde aquí arriba? A ver, chicos. ¿De dónde tengo que tirar la caja? ¿Desde aquí arriba? ¿Pero hacia qué lado? ¿Se abrirá, de verdad? O sea, si la tiro de aquí, ¿se abre? Eh, chicos, recuerden dejar su like, gente. Recuerden. Mira dónde está la otra escalera. ¿Hacia acá? La tiro desde aquí, ¿verdad? La voy a tirar, chat. Si la tiro y sale mal, fue culpa de ustedes, eh. Es para acá, ¿no? No, 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 dice. ¿Para dónde? ¿Para acá, no? A ver. No puedo abrir la caja. Está atascada. Si se cae en un lugar alto, tal vez podría abrirse. Espérense, espérense. No hace que venga la loca esa. Espérense. Oh, ¿desde esta escalera? Ah, ¿desde allá? ¿Desde esta escalera de aquí? Me vio. No puede ser, me vio. No puedo creer lo que me vio, eh. Dime que ya no subo hasta acá, eh. Por favor, dime que ya no subo hasta acá. Dime que la loca esa no subo hasta acá, eh. No, no, no sube, no sube, no sube. No sube, mírenla ahí abajo. Está ahí abajo, mire, eh. ¡Y me vio! Dijo, ven conmigo. Espero que no suba, eh. Oye, si la tipa esa suba hasta aquí, yo me tiro, eh. Yo me tiro. ¿Ustedes qué harían? ¿Se tirarían también? Si la loca esa viene para acá, yo me tiro, eh. ¿Qué hay aquí, chicos? Yo me tiro, eh. Venga, ahí están las tablas. Pasa tú por... Y dice, sí. Ok. Se va, se va, se va, se va, se va. Se iba a subir, eh. Espérense, me voy a poner acá. Piche vieja loca, ven. Está loquísima esa tipa, eh. Está re loca. Espera que se vaya, gente. Es que no puedo hacer más nada. Tengo que esperar que se vaya. Se fue. Se fue, ¿verdad? A ver. Uy, mírala allá arriba. Está ahí metida, está ahí todavía, pero qué vieja. Dios, no se quiere ir. Dime que se va. A ver. ¿Para dónde se...? Oye, pero no... ¡Mírala! ¡Mírala, no se quiere ir, eh! ¡No se quiere ir! ¡No, no se quiere ir! ¡Váyase, señora! ¡Ch, ch, ch, ch! Se va, se va. Se fue. ¡Vamos a bajar! Creo que viene atrás mío, eh. No me jodas, señora. Señora, señora, cálmese. Oye, pero usted tiene ojo biónico o qué. ¡Ay, ahí viene! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Mira por aquí! ¡Mira por aquí! ¡Señora! ¡Señora, me voy a tirar! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Si vienes, me tiro, eh, señora! ¡Y ya me tiro! ¡Se lo dije que me tiraba! ¡Estoy loquísimo! ¡Se lo dije! ¡No me importa! ¡Me maté, creo, eh! A ver. Estoy vivo todavía. Nada, me maté. Desde arriba de la chimenea. Nada, me tiré. Oye. No me funó ella, que es lo importante, eh. No me funó ella, que es lo importante, eh. Lo importante es que no te funes ella. Tengo que portarme bien. Soy Roberto y voy a ser bueno. Sí, claro. Buenísimo voy a ser. Era por acá, ¿verdad? Era por acá. ¿Qué? Ya me hice el camino, que es lo importante. Viene otra vez la loca por mí. No me joda. Ven, ven, ven. Ven, vengase, vengase, vengase. Vengase. Bueno, mal que ya no corre mucho, eh. Si ya corriera más que yo. Amigo, creo que también... Sí, sí, sí. Ya voy corriendo, señora loca. Vieja loca. Oye, ¿y dónde está la chimenea? ¿La chimenea dónde está, chicos? Ey, ey. Pregunta seria. ¿La chimenea está en este edificio? ¿Sí o no? ¿Está en este edificio la chimenea? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Sí, dicen que sí. Solamente hay que buscar... ...dónde esté la chimenea. ¿Dónde estará la chimenea esa? Ok. Hay que buscar un sitio con una chimenea, ¿no? ¿Por acá? No es. No es. ¿Por acá? Tampoco. ¿Dónde estará? Estaba en un edificio con escaleras, dice. La caja... Madre mía, me vio. Me vio, me vio, me vio, me vio. Hay que tener cuidado, eh. Creo que si me mata esta vez, me funa por completo y hay que volver a hacer todo, eh. Voy a bajar por acá, no sé. Voy a bajar por acá, tengo miedo, eh. Tengo miedo. Yo espero que no me vea aquí. ¡Mira! Amigo, soy el tipo con más suerte del mundo, eh. ¡Mira la chimenea donde estaba! ¡Estaba aquí abajo! Yo digo, ¿voy a bajar? No joda que viene. No me digas que viene, eh. Si viene ya sería el colmo, eh. Es que si viene ya sería el colmo. Amigo, el colmo. ¡Está aquí abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me vio. ¡Corre, corre, que me vio! ¡Me vio, me vio! ¡Corre, no sé para qué es esta llave! ¡Corre! ¡Pero qué mentirosa es esa tipa! ¿Cómo sabía que yo estaba aquí abajo? Ok, ok, ok. Tenemos una llave que no sabemos para qué es, pero, pero, tenemos llave. ¿Para qué es esta llave? ¡No! ¡La cagué! ¡Tiré la llave en vez de abrir la puerta o algo! ¡Guau, ¿qué pasó? ¡La monja va a venir enseguida! ¡No puede esperar! ¡¿Qué pasó?! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha matado! ¡¿Qué pasó?! ¡Me comió, me comió, me comió! ¡¿Qué pasó?! ¡No puede ser! ¡Escapé! ¡No lo puedo creer! ¡Escapé! ¡Escapé! En esta escuela hay más actividades de la que parece. A ver... Quizás abrir una puerta. ¿Qué es eso? ¿Hay una monja? ¿Sacando algo de un baúl? ¿What? ¿Metió ropa vieja? ¿Qué es eso que suena así? Usa esta nueva rampa para acceder a nuevas áreas, atajos y para escapar en la furgoneta. No entiendo. Eso es un nuevo final. Summer Camp. ¡Escapé por la puerta principal! Ahora abre la puerta principal y corre, dice uno por ahí. ¿Cómo así, Pau? A ver, pero lo pasé. Lo pasé, ¿eh? ¡Ojo! Oye, me gané el juego en 43 minutos. ¿Qué les parece? ¿Soy pro player o no? ¿Eh? ¡Huevo! ¡Ah, huevo! ¿Intentamos sacar el otro final? ¿Qué dicen, chat? ¿Intentamos sacar el otro final, sí o no? Hay otro final, ¿eh? Hay otro final, pero no sé. ¿Intentamos sacarlo? Ya sabemos dónde está todo ya. Ya debería ser fácil. Ya debería ser fácil, ¿eh? Debería ser fácil intentar sacar el otro final. Sí, dicen que sí. Todo el mundo dice que sí. Están emocionados, ¿eh? Todo el mundo dice que sí. Vamos a intentar sacar el otro final. ¿Ok? Vamos a intentar sacar el otro final. Ya vimos dónde es ya. Tenemos que ir para donde lanzamos la cosita esa, agarrar la llave e irnos por una rampa. O sea, ya no tenemos que agarrar la llave de la caja de música. Ahora tenemos que irnos por una rampa y ya está. Está más fácil todavía. Ok. Gente, vamos a intentar sacar el otro final. Continuar. Jugar. Vamos a intentar sacar el otro final, vamos. A ver. Me gusta, me gusta. Me gustan los jueguitos así, gente. ¿Les gustan los jueguitos así? A mí me encantan, gente, los jueguitos así. Todo el mundo dejando su like. Ahí vamos. Todo el mundo dejando su like. Vamos por ese final. Vamos por ese final. Señora. Ya vemos lo que pasa, ¿no? La tipa nos trae para acá y nos lanza como si fuéramos ropa vieja. Mira, 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 mira. Esto es nuevo, ¿no? No, esto no es nuevo. Esto es igual. Es lo mismo. Ahora viene la loca esa y te mete el martillazo, creo. ¿Cierto? Sí, ahora viene la loca y te mete el martillazo. Pámbata en la cabeza. Mira, mira, mira. Ese tipo es nuevo, ¿eh? ¿Qué? Y ahí empieza todo nuevamente. Vamos a darle. El Villa subieron break in 2. ¿Qué es break in 2? No sé qué es break in 2. ¿Un juego? Me da risa porque pone mi nombre en la pizarra, chat. Mira, dice. Tengo que portarme bien. Soy Roberto y voy a ser bueno. Tenemos que escapar de aquí, chico. Hay que subir. Ya vimos ya, ¿no? Abajo había un fusible, ¿verdad? Sí. ¿Qué mierda es esta? No crees que no he escuchado eso. ¡Escóndete! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Viene por mí, ¿eh? Yo muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Aquí abajo había un fusible. Si más no me equivoco. Abajo había un fusible, ¿eh? Mira, mírala, 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 mírala. Y ya sabe cositas. Esa tipa sabe cositas, ¿eh? Espérate un momentico para ver algo. Segundito. Ya. No, solamente quería ver algo ya. Esa tipa sabe cositas. Vamos a salir. Por poco me ve. ¿Dónde estaba el fusible? ¿No era aquí? Ay, ay, ay. Está del otro lado. El fusible estaba... Había un fusil abajo, ¿verdad, chicos? Es que hay una cantidad de cosas que no sepa que son. Mira, estas figuritas... No sepa que son. ¡No, madre mía! Ahí viene. Le vuelvo a dar la vuelta. Si viene por acá yo le vuelvo a dar la vuelta, ¿eh? Todas las veces que haga falta. No me cae como figurita. A la madre viene. Ay, 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 ay. Esas figuritas, ¿qué tienen dentro, chat? Algo tiene que tener. ¡No! ¡Dios mío, me atrapó! Esto me duele más que tú. Dios mío, qué susto me dio, ¿eh? Dios mío, qué susto me dio. ¡Ja, ja! ¡No, amigo! ¡Qué sustazo me acaba de dar, gente! Y voy a ser bueno. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos. ¡Qué sustazo me acaba de dar, gente! ¡Che, su madre la cima esa! Ok, vamos. Escondemos aquí. No entendemos el fusible, ¿eh? Dice, juega Amanda O'Haventure para que vea lo que es el terror. Ya lo jugamos, ya. Ya hay un directo, ya, de Amanda O'Haventure. Juega Dead Park. El parque de la muerte. Dead Park. Se llama así. Voy a buscarlo a ver cuál es, ¿eh? Vamos, vete, vete, vieja. No se fue. Ahora sí se fue. Gente, ¿qué suena así? Un carro. Si escucharon, suena un carro. Oye, ¿y esta puerta amarilla también? ¿Para qué será? Hay un montonazo de secretos aquí, loco, ¿eh? Mira. Hay varias cosas. Esa puerta amarilla no sabemos para qué. O sea, digamos que me pasé el juego, entre comillas. También está esta caja misteriosa. Que no sabemos para qué, ¿eh? Por lo menos yo no sé para qué. Va a venir la loca, ¿eh? Los libros estos tampoco sé para qué. ¿Para qué son los libros, chat? ¿Servirán de algo los libros? ¿Será que hay que quemarlos los libros? Goetita. ¿Los libros será que hay que quemarlos? Puede ser, ¿eh? Que sea como un final. A la mierda, viene por acá. No me vio de milagro, ¿eh? A la chimenea. ¿Me está siguiendo? ¡Vieja, el coño, suéltame! Dice. Fasa final contra... ¿Qué? Intenta lanzar los libros... Y la free, dice. A ver, voy a intentar lanzar los libros en la chimenea. A ver qué pasa. Si ven que hay como una chimenea aquí. Mierda, está por aquí, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Está cerquísima a ella, ¿eh? ¡Uy! Yo sabía, me vio, me vio. Voy por acá. ¿Dónde estaba la chimenea esa loca? Era por acá, ¿no? Sí. Era aquí. Mira. ¡No! ¡No, no, no! Me comió. ¡No! Me partió el cerebro, chat. Me partió el cerebro. ¡No, chicos! Creo que me va a comer la loca, ¿eh? Me partió el cerebro con el... ¡No! Vamos a ver. ¡What the fuck! Dice uno por ahí. Yo creo que este es el libro que hay que llevar para allá. Vamos a ver. A lo mejor este libro es el que hay que quemar, ¿eh? Ah, esos libros no hacen nada. No hacen nada los libros. Yo pensé que se quemaban o algo, pero no. Necesitamos encontrar el fusible que está abajo. Necesitamos encontrar el fusible de abajo, chicos. Abajo hay un fusible, pero no sé dónde está. Necesitamos encontrarlo y escapar de aquí. ¿Vale aquí? Espérense. Una rejilla que va para un baño. Vuelve a tu habitación, o te traeré a un baño. Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. ¡Ay! ¿Para dónde? ¿Para acá? La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Gente, yo creo que aquí abajo no hay ningún fusible, ¿eh? El fusible de aquí abajo no existe. Está todo arriba, creo. He buscado en todos estos lados y no he visto ningún fusible. No, 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 me atrapó. No puede ser, chicos. Me atrapó. Está en el sótano, dice uno por ahí. Me va. Creo que es mi última vida, ¿eh? Mi última día. Día 4, chai. Son muy buenos tus videos. Gracias, mi pana. Ey, chicos, recuerden, todo el mundo dejando su like y sigan la página. Síganme. Los que no me han seguido, síganme, chicos. Es importante que me sigan para que no se pierdan ningún directo. Atreten la campanita, todo eso que ustedes ya saben, ya. Vámonos de aquí, chai. Por acá tiene que haber algo. Por acá no hemos revisado mucho, ¿eh? O sí. No, sí, por acá ya lo hemos revisado. Mira, mira. ¿Cómo está? Mucha madre. Ahí viene. Guau, ¿dónde está la subida? Voy a subir, voy a subir, chai. Me vale ver, chai. Aquí están las escaleras, vamos. Vamos para arriba. No encontré el fusible, chat. Los fusibles no están en el mismo lugar, ¿eh? Yo pensé que sí, pero no, mira. Aquí debería haber uno, a ver. No está, ¿ve? ¿O será que ya está abierto arriba ya? ¡A la mierda me vio! Qué tipita, ¿eh? Qué tipeja. Me escondo aquí. Me va a ver, gente. Me va a ver. No encuentro ni un solo fusible. Son muy buenos tus videos. Está buenísimo. Gracias, mi pana. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh? La palanca no hace nada porque falta. Miren, falta un solo fusible. Está más fácil. Ahí estará el que falta, chicos. Vamos a buscar por acá. La cocina no está. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene la vieja loca. No me joda. ¿Está por aquí? Ah, cáguese loca. Yo también tengo hambre. ¡Miren, miren, miren! ¡Eh, la tipa es escaladora! ¡Dónde! ¡Ahí me comió! ¡Ahí viene! El bendito fusible, ¿dónde estará? ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? Nos falta un solo fusible y no sabemos dónde está. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? ¿Dónde está el fusible, chicos? ¿Dónde está el fusible? ¿Alguien lo vio? Abajo, dice. Abajo ya buscamos y no estaba. Aquí ya buscamos también. Mira, es que falta uno solo. Literal, falta uno, Chad. Ya me vio. No tengo tiempo, hermano. Pregue en tu sala o muere. Me va a matar, chicos. Me va a comer. Me va a comer, ¿eh? Me va a comer. En cualquier momento me come. No, otra vez. ¿Crees que estás comportando como un... Dios mío? ¡Ay! Está atrás mío, ¿eh? No sé dónde está el fusible, Chad. No sé dónde está el fusible. El video se va a llamar Escapando de la vieja. Te va a matar, dice. Sí, me va a matar. Si seguimos así, me va a matar. No sé dónde está el segundo fusible, Chad. Ya buscamos abajo. Ya buscamos arriba. En la cocina aquí ya buscamos ya también. Hemos buscado en todos lados, ¿eh? No sé dónde más puede estar. Tal vez los libros son para golpear a la vieja. ¿Tú crees? Madre mía. No. Estoy muerto, Chad. Si no la ves, no existe. 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 Dios mío, déjame la esperanza para apuntar a esta abominación. Mis capes, soy el mejor. Soy el mejor. Soy el mejor. Paulette Airby dice Después de abrir la puerta con los fusibles ¿Recuerda dónde está el final? Sí, pero ¿dónde está el fusible que falta? ¿Dónde está? Eso es lo que necesito, que me ayuden a buscar. Mierda, si no la ves, no existe. Si no la ves, no existe. Te he matado. Hmm. Espero que tu cuerpo pueda withstand esta punición. O sea, voy a tener que burlarte. Dios mío. Último día, Chad. Y no encontramos el fusible. ¿No encontramos el fusible? He buscado todos lados. En el baño, dice uno por ahí. El último fusible, ¿está arriba o abajo? ¿Dónde puede estar? ¿Estará arriba o abajo, Chad? ¿Dónde ustedes creen que esté? Ya abajo buscamos en todos lados. Mira, me faltó esta puerta. Oh, mira, me faltó esta puerta. Y como hay libros aquí, ¿eh? Libro. Arriba. Bien, aquí no está tampoco el fusible, gente. Necesitamos ese fusible, Chad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puedo salir escapándome así? Mira, ve. ¿Qué es esto? No sabía que podía abrir esta puerta, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Miren? No, escondite. Oh, miren la puerta. ¿A dónde da? Pero esta puerta bloqueada se abre por el otro lado de la puerta, dice. Oh, sí ven. ¿A dónde da esta puerta? No, pero está bloqueada, Chad. La vieja está fea, ¿no? Bien fea que está la vieja esta, ¿eh? Bien fea que está la pinche vieja esta. Vámonos para, no sé, para dónde, Chad. Pensé que aquí había algo, pero no. Unas matas. Que no sé ni para qué son. ¿Y para el otro lado qué hay? A ver. Yo vi que el fusible, tú te paraste en él. Me paré en él. No creo, ¿eh? Es que a lo mejor también cuando tienes a la vieja atrás tuyo. Estoy por fuera de la casa, ¿eh? ¿Vieron dónde estoy? Estoy por fuera de la casa. Dice que la puerta está cerrada. Esta es una llave especial para abrirla. Dice ahí. Necesitamos una llave especial para abrir esa puerta. A mí me late que hay un montonazo de finales más, ¿eh? Si me tiro por acá. ¡Ey! ¡Qué susto, por tu madre! No, por acá, por acá. ¿La vieron? ¿Vieron a la vieja? Me voy a esconder aquí. Me escondo, me escondo, me escondo. No me ve, no me ve, no me ve. Te apuesto que si pasa el juego, cuando... Te va a salir la vieja, dice. Voy a soñar con esta vieja hoy, ¿eh? Hoy vamos a soñar todos con la vieja. Ay, ay, ay. Viene por nosotros. ¿No? Esta señora sabe cositas, ¿eh? Esta señora sabe cositas. Cositas. Guasá. En la parte de abajo no está el fusible. Vamos para la parte de arriba. Definitivamente en la parte de abajo no está. Vamos para la parte de arriba a ver si lo podemos encontrar, chicos. Tiene que estar por acá, de algún lado. Está sonando un teléfono, ¿sí vieron? ¿Qué está sonando? No. No me vio, no me vio, no me vio. Men, tiene que estar en la parte de arriba. ¿Dónde puede estar, chat? Es mío, por ahí, cuidado. Pero ¿dónde puede estar? Es que ya me... Paolita, busca dónde puede estar. Paolita, ayúdame ahí. Ya me estoy rindiendo, ¿eh, chat? No encontramos el bendito fusible. He revisado toda la casa. Mira, no, esto no es un fusible. He revisado toda la bendita casa. De pies a cabeza. Ahí viene. Acá es que me sigue. Me da como un miedo. Le tengo terror ya a la vieja, ¿eh? Voy a soñar con la vieja esta. Mírala ahí. ¡No! Ya, ya, señora, ya, está bien. Te prometo que más nunca en su vida le toca un fusible. ¡Ay! Y lo que más miedo da es cuando se agacha, ¿eh? Parece como una... No sé. Ven ya. No sé dónde está. No sé dónde está el... No sé dónde está el fusible, ¿eh? Dice, está abajo, obviamente. Vete abajo del túnel. Y ahí me detecta, ¿entendés, compañero? Abajo del túnel. ¿Abajo de qué túnel? Vamos a tirar por aquí, a ver qué pasa. ¡Hala! Me quemé. Me quemé la cola, ¿eh? Me quemé. Abajo no está, chicos. Dice lo niño, rescate si confías en mí, dice. ¿Has escuchado llorar a los niños perdidos? ¿Qué? Abajo aquí no creo que esté, chicos. Madre mía, ahí viene la loca. Gente, es que abajo no lo veo. No veo como que esté abajo la cosa. Están haciendo spam. ¿Quién está haciendo spam? Tienen que estar en el mismo lugar. ¿Pero dónde? No, no están en el mismo lugar. Pau, ya busqué los mismos lugares y no están. En la cocina era uno. Y en lo otro, pero no están en el mismo lugar. ¿Quién está en el mismo lugar? No están los fusibles, no están en el mismo lugar. Por ejemplo, falta uno y cambió de lugar. Yo, por ejemplo, no lo encuentro. ¿Qué miedo da eso? ¿Qué está haciendo la loca? ¡Hala madre! ¡Qué miedo! ¿Qué está haciendo? ¡Está cantando! Está haciendo... Mira, aquí no está, Pau. No está. Bueno, chicos, no encuentro el bendito... Estoy a punto de rendirme. No sé. No sé dónde está, eh. Ya viene, dice. ¿Quién viene? ¿Qué va a venir la loca esa? No sé dónde está, chat. No sé dónde está. Esa es la hija gran y la monja, dice. Únicamente que busquemos tutorial. Podemos buscar tutorial. Es que estos libros no sé para qué son. Hay unos libros aquí que no sé para qué son. Algo tiene que ser estos libros. ¡Ay! ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me puse una máscara. Me puse una máscara y me castigó. Castigado a trabajar en la lavandería eternamente. O sea, castigado a trabajar en la lavandería eternamente. Madre mía, ¿eh? No sé, pero está todo muy raro, ¿eh? Mira la cantidad de finales que hay. Descubren la lavandería. Búnker encontrado. Madre mía, hay un montonazo, ¿eh? Voy a tener que ver un tutorial para jugarlo con ustedes bien, ¿eh? Pero mira la cantidad de finales que hay. Es que son demasiado. Hay 37 logros en este juego, ¿eh? Hay una lavandería de puros niños. No jodas. Madre santísima. ¡Ey! ¿Quién se suscribió? Gracias, dipana. Diane. Diana, muchísimas gracias por suscribirte. Bienvenida. Bienvenida, Dianita. ¡Ey! Edison López también se suscribió. Bienvenido, Edison. ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿eh? A ver. ¡Ey! Bienvenido también a Giania. Bienvenida también a suscriptora también. Yo no sé por qué las suscripciones vienen como de golpe, ¿eh? Juan, bien. Hay una lavandería. Me dicen que de puro niñito, ¿eh? Hermano de Barren también. No, suscriptora. ¿Cuántos suscriptores? Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Montonazo de suscriptores. Bienvenido. Mira, otro más. Ah, ¿alguien regaló suscripciones? ¡Hala! ¿Estás en Twitch? No, en YouTube. Oscar. En YouTube. Otra más, ¿eh? Dark Art Dragon. ¡Hala! Otra más, ¿eh? Bienvenido a todos los que están entrando ahí, chicos. Bienvenido, bienvenido. Madre mía, gente. Oh, yo creo que esto se buggeó. Autobuses mexicanos. Yo creo que alguien regaló, regaló membresías, pero por alguna extraña razón no la puedo ver. ¿Quién regaló membresías, chicos? ¿Alguien regaló membresías, no? ¿Alguien regaló un montonazo de membresías, seguro? Segurísimo. Christel, bienvenido. ¡Ahí, no! Bienvenido a todos los miembros, ¿eh? Chicos, presten atención. ¿Quitaron el modo lento? No, no. El modo lento está por 10 segundos, ¿eh? No es mucho. Chicuelos, presten atención. Dentro de un raticos voy a estar en directo en Kik, gente. Síganme en Kik RB Playing, que por ahí voy a estar jugando otros jueguitos, gente. Busquen la plataforma Kik, ¿ok? Me siguen por ahí, buscan RB Playing y me pueden encontrar. A lo mejor hago un directo de GTA jugando por allá, otras cositas, ¿ok, chicos? El directo del día de hoy, por acá, se acabó, gente linda. Así que, pues, nada, gente. Síganme en Kik, que es parecido a Twitch. Es una plataforma parecida a Twitch. Síganme por allá, RB Playing, gente. Los quiero muchísimo y nos vemos más tardecita en otro directo. Ya, ya. Voy a buscarme un tutorial para ver cómo se pasa la monja y este y todos los demás capítulos finales y secretos y todo eso, ¿ok, chicos? Los quiero y se me cuidan, chat. Son los mejores, eh. Nunca lo olviden. Son los mejores.